Antes de comenzar con los personajes de Mafalda, veamos algunos conceptos respecto de la obra de Kino. Lo primero, una viñeta muy antigua, de las primeras, Mafalda niñita, en la playa hay un cangrejo y Mafalda lo ve caminar hacia atrás como todos los cangrejos y le grita el futuro queda hacia adelante. Eso es todo. Nada más. Esto que está aquí se llama una tira. Tal cual, una tira no es un dibujo, no es una caricatura, se la reconoce como tira y es porque lo heredamos del lenguaje norteamericano que para ellos es una Daily Strip que aparecía todos los días en los periódicos de Estados Unidos. Otra tira de Mafalda. Lo primero es un dibujito que se llama viñeta. Mafalda otra vez con el cangrejo, no me oíste. Segunda viñeta, el futuro queda hacia adelante. Tercera viñeta, Mafalda, mira el cangrejo. Cuarta viñeta y le grita, reaccionario. Esas viñetas sumadas conforman una tira. Se entiende, ¿verdad? Las viñetas suman una tira. Pero hay una palabra aquí que tal vez no conozcamos. Esa palabra. Reaccionario. Es la persona que se opone a los cambios en la sociedad. Ese es un reaccionario. Ya estamos hablando entonces de política. Otra vez, el cangrejo y Mafalda en la playa. Y dale con la manía de caminar para atrás. ¿Qué bicho sin porvenir? Sos un estúpido bicho sin porvenir. Mafalda mira hacia adelante y después reflexiona. Noten la cara de amargada. ¿O será tan malo el porvenir que éste se vuelve? Esto, lo del cangrejo con Mafalda, se llama saga. Saga es una historia contada en partes o episodios. Las sagas muy famosas son, por ejemplo, El Señor de los Anillos, contado en varias novelas, que es una saga. Cada vez que entonces una historia continúa en otra tira, en este caso, es una saga. Primer personaje, Felipe. Felipe es un año mayor que Mafalda. Él ya está en el colegio cuando Mafalda aspira a llegar al colegio. Es un muy buen estudiante, le va muy bien, tiene muy buenas notas, es muy respetuoso y es muy amable. Pero es muy flojo. Odia el colegio. Sueña con que el colegio la noche anterior se incendie, lo demuelan por error o que haya una tormenta espantosa y que la mamá le diga al día siguiente No, no vayas al colegio, hijo. Ama las revistas de historietas. Como todos los niños de su edad, se crían con las historietas. No hay otra referencia. El llanero solitario es la favorita de Felipe. Él sueña con ser el llanero solitario. Imagina los guiones en los juegos. Cada vez que se juntan en la plaza a jugar, Felipe es el que inventa la historia y es el que reparte los personajes. Y es así de inteligente Felipe. Felipe en algunas tiras y viñetas para que entendamos su personalidad. Si yo fuera un agitador, la policía engordaría. Felipe dice, no cuenten conmigo. Está echado en su silla. No se mueve. Tiene una cara plácida de que no va a hacer nada. Y aquí aparece una palabra que tal vez no conozcamos. Agitador. Es una persona que promueve los cambios sociales, pero por lo general con uso de la violencia. Y Felipe dice, no, no, esas cosas para mí no. Esta otra tira lo representa a que habilidad. La de gente que habrá haciendo cosas importantes mientras yo estoy aquí tirado. No me da vergüenza. Ah, ¿cómo? ¿No me da? Veamos. Nunca termina uno de conocerse. Felipe es un flojo reconocido. Es un flojo incluso filosófico que se reconoce a sí mismo como flojo. Y aquí otra vez. Felipe con Mafalda leyendo historietas. Como todos los niños de la época. Bueno, dice Felipe, me voy a hacer los deberes. Sí, señor. Chao. Chao, Felipe, le dice Mafalda. Y se queda sola. La silla, la historia está en el suelo. Pero Felipe vuelve y dice, Tanta decisión en mí, es sospechosa. ¿Quién le traeré entre manos? Felipe, entonces, ni siquiera confía en sí mismo cuando le dan arrebatos por trabajar y cumplir con las tareas del colegio. Esta viñeta, que es una tira, lo representa también en otro aspecto. Felipe aparece varias veces como una especie de cronología en una sola viñeta. Corriendo, corriendo, corriendo. Te fijan, corre, corre hacia la derecha. Y luego se le ve que está retrocediendo hacia la izquierda. ¿Qué ocurrió? Vio a la niña bonita del curso o del colegio. Felipe está enamorado de ella. Felipe, entonces, la ve, se alegra de verla, va corriendo a saludarla, a decirle hola, a conversar con ella. Pero en el camino empieza a detenerse, se detiene, se le achura la cara, es decir, se pone colorado de vergüenza. Y ya está rojito de vergüenza la última vez que está cerca de ella y no se atreve. Felipe se vuelve, mira a veces hacia atrás, se vuelve, mira hacia atrás, se vuelve y se va a sentar. Felipe es inteligente, bonachón, buena persona, buen estudiante, flojo, muy flojo, odio el colegio y es también tímido, muy tímido. Tímido.